Ha comenzado la banda rítmica y el placer integrado de la Escuela Hospitalaria Francisco Viano, el ciclo lectivo 2018. Y hoy estamos con la propia Mónica, la propia de práctica, que es también profesora en el profesorado de San Germán. Y tenemos la voluntaria Laura, la voluntaria Alejandra, la voluntaria Silvina, y el que está filmando, el voluntario Mauricio. Así que después le mandamos el otro video, ya tocando la banda Chirin Chirin Chirin. Muy bien.